He revisado el pasado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las amas Y por los amigos Así como don Gavino Nunca he tenido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito No hay devoluciones 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 Pero que no hay devoluciones Pero que tanto está el tipo, una coluca de vino Un sincero abrazo, para mis amigos Cuando no hay dinero, y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades, de mendigar amistades Me da el corazón, me da las cantidades Y arriba o de abajo, yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado, se me vienen pensamientos De los que se fueron, y que me quisieron Hoy me tomo un trago, y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo En el camino me encontré, acá el cabrón que me ignoró Platicarle a la gente, como me conoció Cuando un niño fue jodido, me negaron Ahora solicitan como invitado, yo no Una cosa sea buena, soy otra, es ser un pendejo Por eso es que está la lista, cual yo navego De las falsas amistades, como rayo yo me alejo No me gustan falsedades, yo camino y lo parejo Los amigos que tengo desde siempre los conservo Son los reales de consejo, ya les compro Cuando nos grabamos, yo fue un poco los congoto Los que siempre me apoyaron, y me dejaron de apuro Y pura final de mí, su viejo pa' que vaya Le doy las gracias a los quienes me ayudaron Recuerden a juntarse en dos, solo pa' echarme un taco Te llevas tan demente y jamás borro el pasado Es la razón de mi ser, y de lo que he progresado Todos días que canté, y hoy es que yo lloré Cuando era arbolero, fue donde ubiqué Que el hambre de mis hijos lo tenía que vencer Y él es un buen futuro, pa' su mejor placeré Ah, como yo lo hice, y diré como lo logré Pero ya cambié la cosa, miren dónde llegué Ahora que les canto enmigo, yo disfruto los aplausos De toda mi gente y mis mejores amigos Palabra de hombre Esta vez voy a aguantar lo que tenga que pasar Y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta a otra Sacaré lo que me estorba De mi mente las historias O sus besos se me borran Y sus ojos no verán Ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Reencontrarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Dice mi orgullo Otra morna la encontré Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar Al amor Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Tengo prohibido Reencontrarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Dice mi orgullo Otra morna la encontré Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar Subtitulado por K.o.n Estoy bien, por si están con el periente Mis amigos y parientes Esos que me frecuentaron Y de pronto me olvidaron Quién sabe por qué Atallé Pero no se me preocupe Sé que están para lo que ocupe Como lo mencionaron Cuando mi mano ocuparon Y se las brindé Por si están con el periente Y ya logré recuperarme Por eso mi buena suerte Si quieren saludarme Y si no me contestaban Sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme Lo que les había prestado Les pusieron a la orden Cuando les pagué algún vicio Lo raro es tanto pobre Pudo fuera de servicio Por si están con el periente Y ya logré recuperarme Revejo mi buena suerte Por si quieren saludarme Y si no me contestaban Sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme Lo que les había prestado Se pusieron a la orden Cuando les pagué algún vicio Lo raro es tanto pobre Pudo fuera de servicio Oh, 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 oh Soy buen amigo, con ojo yo lo digo Y me la paso, pisteando con amigos Aquí andamos y a vasos, sepan que enca me rajo Cuando me dan un motivo Esos placeres, que nos brindan la vida Lo disfrutamos, y todo con medida Toda esa gente a la leche, que nomás andan hablando Que Diosito los bendiga Como molesto, aquí traigo a sacuditas Siempre le boto pa' los males, me los quita Aunque no soy hombre de pleito Si se ofrece no me dejo, aquí traigo una cortita Enamorado, me gustan mucho las hembras Han sido tantas que hasta perdí la cuela Muchas buenas amistades, muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Así es, hay nomás chavalá Porcozomaro, a veces con cachucha Me ha confiado, procuro andar bien tuya Me gusta chamele macizo Pero sin perder el piso Andamos en la noche Tengo un gusto Me fascinan las armas Y si se ofrece No dudaré no serlas Por los amigos, por mis hijos Y mis viejos tan queridos No la pienso pa' jalala Como molesto, aquí traigo a sacuditas Siempre le boto, los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito Si se ofrece no me dejo, aquí traigo una cortita Enamorado, me gustan mucho las hembras Han sido tantas que hasta perdí la cuela Muchas buenas amistades, muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Ay, Dios mío Ya estoy cansado De este trabajo ¿Tú cómo te sientes? La verdad Igual ¿Tú te sientes igual? Cansado La verdad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo un verso para una canción Nomás que humilde opinión Dice Mi 45 Con mi pistola Faja del cinto Dos margadores Espérame Espérame ¿Cómo se escucha esa parte? No, no Parece que está dando bien el verso Está dando bien el verso Ok Se escucha muy bien Bueno, así que vamos a la viada Espérate que va a estar el chilo ¿Tengo que termine? ¿Tú crees que te va a cantar? Ay, Diosito santo ¿Cómo es? Canta mejor los buhs en la noche Eso es lo que sale en la noche Que le hacen buh Buh Ay, no Ay, Diosito santo Solo pido que me traten con respeto Eso es algo que les voy a agradecer Tenga claro lo que das Eso recibes No me busques No se van a sorprender Ahora dicen que soy mal agradecido Solamente quiero hacer cosas bien Desde plebe me toco ser aguerrido Y bendito sea mi Dios Sigo haciendo Padrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la garpa llena Yo decido la función que les daré En la casa del maestro ese que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de cómo voy avanzando Y ustedes no más me ven La humildad es algo que yo le expreso Pero tengo claro que quiere decir Por lo pronto me rea la misma gente Que me dio su mano pa' sobre sling Muchos hablan sin pensar consecuencias Me critican porque a pie ya no me ve Si supe que antes de traer zapatos Muchas veces los pies los espiné Madre, si le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la garpa llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de cómo voy avanzando Y ustedes no más me ven ¡Adiós! Así no ¡Adiós! 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 Listo pa' roncar La sangre de ranchero bravo heredado de mi apa Mi familia tendrá mi blindaje, no la atentarán Jamás me arrepiento ni juzguen porque harían igual El respeto se gana con ellos, no por imaginar Pero después de aquel asunto el río me fue añar De montón, hombre de rancho, mi vida sigue igual Soy del rey, son las cañas, cabrones, no se vayan a enredar Tengo mis hijos queridos, mi valor principal Se ganaron todo el respeto por doble y audaz Al suyo, tubo montañas, les hablan mal Soy Emiliano Sánchez, más dueño, les vengo a aclarar Me despido de los que me conocen, me paso a respirar No, 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 no Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. Quiero que, espérame con nada, no voy a llevar para las pantas. No puedo poner con un tema. ¿Cuál qué? Las cuatro de la mañana. Espérame, por favor. Gracias. A las cuatro de la mañana y yo he llegado a mi casa Y así me estará acordando, pues mi Madrecita Santa Pero que tanto es tantito una coluca de vino Un sincero abrazo para mis amigos Cuando no hay dinero y eres requerido, sea agradecido No tengo necesidades de mendigar amistades Me da el corazón, me da las cantidades Y arriba o de abajo, yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado, se me vienen pensamientos De los que se fueron y que me quisieron Hoy me tomo un trago y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Hoy me les canto en vivo, yo disfruto los aplausos de toda mi gente Mis mejores amigos Palabra de hombre Esta vez voy a aguantar lo que tenga que pasar Y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta otra Sacaré lo que me estorba De mi mente las historias O sus besos se me borran Y sus ojos no verán Ni una lágrima rodar Aquí nadie es mayor Tengo prohibido Reencontrarla una vez más No le importa mi cariño Y si quieres regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a mi valor Dice mi orgullo Otra mañana la encontré Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar Y no más ella Cuando me empiece a extrañar ¡Al amor! Aquí nadie es mayor Tengo prohibido Reencontrarla una vez más No le importa mi cariño Y si quieres regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a mi valor Dice mi orgullo Otra mañana la encontré Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esa fue una canción, nada más que humilde opinión, ¿no? Dice, mi cuarenta y cinco con mi pistola, fajada al cinto, dos cargadores. Espérame, espérame, ¿cómo se escucha esa parte? No, 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 parece que está dando bien el verso, está dando bien el verso. Ok, se escucha muy bien. Bueno, vamos a seguir dando la viada. Espera que va a estar el chilo. ¿Tengo que termine? ¿Tú crees que te va a cantar? Ay, Diosito Santo. ¿Cómo es? Canta mejor los buhs en la noche, eso lo que sale en la noche, que le hacen buh, buh. Ay, no. Ay, Diosito Santo. Solo pido que me traten con respeto, eso es algo que les voy a agradecer. Tengan claro lo que da, si lo recibes, no me busques, no se van a sorprender. Ahora dicen que soy mal agradecido, solamente quiero hacer cosas bien. Desde plebe me tocó ser aguerrido, y bendito sea mi Dios, sigo a ser. Padrecita, le agradezco los consejos, pues gracias a eso soy hombre de bien. Hoy el circo ya tiene la carpa llena, yo decido la función que les daré. En la casa del maestro es el que manda, pongan atención sin que no aprendan. Hoy se trata de cómo voy avanzando, y ustedes no más me ven. ¡Oye! La humildad es algo que yo le expreso, como, pero tengo claro que hay que decir. Por lo pronto me rea la misma gente, que me dio su mano pa' sobre él. Muchos hablan sin pensar consecuencias, me critican porque a pie ya no me ven. Si supe que antes de traer zapatos, muchas veces los pies los espiné. Madre, si le agradezco los consejos, pues gracias a eso soy hombre de bien. Hoy el circo ya tiene la carpa llena, yo decido la función que les daré. En la clase del maestro es el que manda, pongan atención si quieren aprender. Hoy se trata de cómo voy avanzando, y ustedes no más me ven. ¡Adiós! ¡Así no! Se navegan los pretes y cachorros a capela Se escuchaba, se andaba contento, harto, el día que sea Fue en la banca, México, en Acapulco, que paseaba Liciado, bota blanca, su ayudante le era el barba Cierra, puertos, valles o ciudades rajadas Como el señor de los mares fue nombrado por los barcos que llegaba Por el agua, por la tierra, por el aire coronaba Desde abajo traía un polvo colombiano, fue de aquí lo atonelaba Ondadoso y si por alguien daba todo, su familia por su sangre puso el becho y no le importaba la vida No dolero la traición, siempre defendió gusto Solo vine a contarles un poco más de lo que... El puerto Y en aviones boludos, carros de lujo y caravana El menor de los hermanos ya lo esperaba, calle La Palma Pista, ranchos, calles, terracería, recorría Este ni sabía para que el dinero por eso lo repartía El recodo Juan Gabriel, Joan Sebastián en su sala De etiqueta era el traje y un calzado, marca Maury el pisaba Extranjeras, damas de televisoras y modelos de revista Los artistas y los grandes personajes pa' saludar la cianfila Ondadoso y si por alguien daba todo, su familia por su sangre puso el becho y no le importaba la vida No dolero la traición, siempre defendió lo justo Solo vine a contarles un poco más del hombre El perduro No dolero la traición El grandito Los artistas Last Los artistas Y temprano se oye cantar Un gallo en el corral Una vaca pinta lechera se oyebrar Un caballo a la sana en su silla le cuelga el ral Un machete afilado desgando veredas pa' pasar Voy forjando una nueva ruta para llegar Porque hay rechos prohibidos donde no puedo pisar Le cobrirmo mi nombre y apodo para continuar Soy Liliano Sánchez, más dueño ranchero de más Barro leña para el comar solamente pa' cenar Un huevo estrellado y frijoles en agua y sal Un sombrero CX del lado me acompaña a hacerla Arriba las cañas, blanco primo, batalla y diga Derequince el rifle de guerra listo pa' roncar La sangre de ranchero bravo heredado de mi papá Mi familia tendrá mi blindaje, no la tendrán Jamás me arrepiento ni juzguen porque harían igual El respeto se gana con ellos no por imaginar Después de aquel asunto el río me fue a bañar De montón, hombre de rancho mi vida sigue igual Soy del rancho, las cañas cabrones no se van a enredar Tengo mis hijos queridos, mi valor principal Se ganaron todo el respeto por doble y audaz Al estuño tubo montañas, les hablan mal Soy Emiliano Sánchez Madueño, les vengo a aclarar Me despido de los que me conocen, me paso a respirar Gracias por ver el video 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 Este video Por estar con el presidente, ya logré recuperarme Por eso mi buena suerte, si quieren saludarme Y si no me contestaban, sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme, que les había prestado Se pusieron a la orden, cuando les pague algún vicio No, 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 es un acto pobre, pudo fuera de servicio Por si es tan independiente, ya logré recuperarme Por eso mi buena suerte, si quieren saludarme Y si no me contestaban, sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme, que les había prestado Se pusieron a la orden, cuando les pague algún vicio No, no, es un acto pobre, pudo fuera de servicio No, no, es un acto pobre, pudo fuera de servicio No, no, es un acto pobre, pudo fuera de servicio No, no, es un acto pobre, pudo fuera de servicio No, no, es un acto pobre, pudo fuera de servicio No, no, es un acto pobre, pudo fuera de servicio No, no, es un acto pobre, pudo fuera de servicio No, no, es un acto pobre, pudo fuera de servicio No, no, es un acto pobre, pudo fuera de servicio Gracias. 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 Gracias.